Es que voy a buscar tu video, Iba. ¿Qué video? El de tu culo con mi video. Te cuento que ya estás... Ya estás grabando. Ya estás grabando. Con calma, velocista. Ya estás grabando. Creo que hoy nos vamos a pasar de verga. No, todos contra todos. Vamos a ir otra boca. A ver qué pedo. Poma, mierda, ya valí verga. Si valíamos verga, normalmente, imagínate ahora. Cha, valió, madre. Apera, 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 apera. Apera, 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 apera. Mirá qué rico vivir el bandanero, le digo, puta. Es igual. Está grabando, cabrón. Mira. Te va a denunciar este cabrón del bandanero. Gordo puto. Gordo puto. Traja de leche. Coffee rice. Esa me está hablando de mucha desqualidad, madre. Es noob. Gordo puto. Es noob. Estamos asesorables. Apera, apera. Y qué pedo. Y nos vamos en contra, o qué pedo. No, dale. Apera, apera. Apera, apera. Apera, apera. Apera, apera. Como ando, era, va. Ahí está. O sea, puta. Si, definitivamente está en su personal. Tenemos un ventaja. Puta, me quebré a uno, casa. ¡Coma, mierda! Creo que te cayó al cuidado. Fue tu mirada, bebé. 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 Cuando te maten, voy a saber que fuiste vos. Y es hijo de tu perra, madre. Ah, no. Me asustaste, cabrón. Ataque, hijo de puta. He jugado, bebé. ¡Hue puta! He jugado, bebé. De donde disparo, bebé, cabrón. Mira, yo soy pro porque he jugado. ¡Hijo de su perra madre! Creo que te dieron. Mira. Creo que te dieron. Ganan de cagar. Mira, yo soy pro porque he jugado. Como es una mierda, bebé. Free Fire. Free Fire. Free Fire. Free Fire, bueno. Free Fire, bueno. Free Fire. Como es una mierda también. No tiene apunta. Auto apuntado. Y me dan 100 da. Me dan 100 da porque perdí. No. Me dan 100 da porque perdí. La jugada. La racha salta donde solo le puedo parar. Y el sol desde Call of Duty me deshonesta a la vista, bebé. Me dan ansiedad que me maten. Puta madre. Ah, ya te acaban de matar a vos, creo yo. Puta, pero si me dan vista, bebé. Kazak, hijo de puta. No. Tranquilo, velocista. No viste que hago lo maté, maje. Es que soy letal, maje. Es que yo en 10 años, cocinario. Hijo de puta, no me dio bala. No me dio bala. Kazak, hijo de puta. Viste que hago lo maté, maje. No, maje. Si con un pistolita lo maté para que le diera vergüenza a ese hijo de puta, Kazak. Es un boss. No siento nada. Ey, maje. Callate. Lástima por vos. Ey, maje. Puta madre. Callate que nos estás haciendo quedar mal porque estás diciendo que son boss. No son boss. Son algún japonés. Son profesionales. Si hubieras puesto nombre de chino, maje. Para que nos viéramos malos. Son boss japonés. A la verga puto. Un boss asiático. A la verga puto. Puta, pero eso pone la pena. Ay, puta madre. Te apuñalo. Yo como viendo el mato, cabrón, veía lejos el punto rojo. Yo como tengo que esperar para que cargue este hijo de su perra puta madre. Ah, es cierto. Estoy grabando. Hijo de. Allá te acaban de matar a vos. Enemigo avistado. Ya sé como le voy a poner el título. Dramatizando mancos. A la verga. Atras de mi estaba el culero. Y yo lo mate. Eh, creo que sí. Vaya puto eso. Puta madre. Se ve complicado porque los bots están en programación japonesa, o sea que los putos nos matan desde el otro lado de la pantalla. Alá. Alá. Menos mal que ningún hijo de puta de estos va con rifles. No porque me estaría llorando ahorita. Cuenta. ¿Qué es el macho chido? ¡Aaaa! ¡Mataquín! ¡Coma mierda! Ni un hijo de puta me encontraba allá de él. ¿Qué pulso tiene ese hijo de puta? Vení papi. Ándate conmigo. ¡En el interior del granero! ¡Órale! En el granero. ¡Coma mierda! Atrás me salió ese hijo de puta de culero. Por la espalda me mató. Me agarró por detrás y yo no quería, no me pidió permiso Me querías que terminara Es que acabó muy rápido Ay, me dio ansiedad Es solo un ángel, no puede hacerse daño Medico a la verga culero, muere como hombre De sangrado y abandonado Herido por una mujer ¡Hueso puta madre! Que violada la revéscula Luzo con los comentarios feministas, no vaya a ser Sí, sí, nosotros estamos a favor de todos los grupos Por ejemplo, mi hermano es LFLI, ¿verdad? HRQLFLFL H no es un partido político Mi otro hermano es negro Mira, yo soy retrasado, digo Las patas le bolestin, güey Mi otro hermano es un hermano y otro es árabe Puta madre Jalame esta Va a decir, güey, pero yo por ejemplo Soy otra matemática de YouTube Puta madre De día soy uno y de noche soy otra O sea, Batman me dice Uhhh No puede, diablo Voy a probar Coma mierda, todos me los acabe Porque no me aparece ninguno Puta Allá están matando el vergo Es que me tienen miedo Ni un culero me ha salido Y me aparecen los dos Puta, aquí fuera vergo Como que pudiera reclutar así como San Andrés No hay mamá Ah, venite culero Seguidme Para traer bien No me lo quebre Los restos del avión Voy a recargar así que me voy a hacer el puta escondiendo de aquí Si me acordaba de esas ondas De recargar porque no te dejan Porque de las rachas No lo voy a dar ni las rachas Ah, yo tengo una, ve Ese Puta, para que asco de maldito, man Por ser el manco El manco del año Por no hacer nada Por no hacer nada ¿A dónde vas? Voy a perder mi título ¿A dónde vas? No Uy, no Se suicidé si fue puta cuando me vio ¡Hijo de puta! ¡Fue no tengo tres de 3000 metros para trazar aeronaves enemigas! ¡Qué pedo! Me dispararon Y ni se vi de si fue puta donde estaba ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ahí tiran! ¡Fue la gran puta! ¡Fua la cazarta! ¡Ah, ya me dieron otro más! ¡Ya me dieron la bomba! ahora vemos el jefe ahora vamos a. solo ponemos la verdad si anda este guapota fuera y fue puta ohhhh puto yo amo un victor hoy si creo que soy el puto amo puta y mira un botza jajajaja jajajaja te han hecho mierda eres para jugar tu voz la camera heroica La Fuse Can es de la otra, ma. No, ma. Ma, agarramela. ¿Qué tan manco era para jugar? Pues el bot se lleva la muerte. Mira, de eso, ma, igual, que hablas pendejadas. No, yo. Mira, que hable pendejadas no significa que juegue bien, querido amigo. No, por eso me voy a hacer pasar por vos, ma, ahora. No, porque no voy a estar poniéndote atención, Peter. Porque no estoy jugando yo. Toma. Toma. Dignidad. Necesitas atención, Peter. Dignidad. Creo que necesitaría mejor dignidad. Porque creo que lo tengo. Sí, apoyen el canal. De verdad nos ayudaría mucho. Tenemos, tenemos muchas necesidades. Mi hermano necesita un iPhone y yo. Así. Vamos. Suscríbanse. Comenten. Les chuparé el pene. Vamos, amigos. Por favor. Vamos. Háganlo. Por favor. Necesito atención. Suscríbanse. Cuando vemos que tenemos un suscriptor. Familia, hoy se come. No me baje. Trátalos bien. Te amo. Trata bien a tu suscriptor. Te amo. Por favor. Pasate. runcamente, equipo. Hacete. brace. Apera. 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 Buenas. Nos olvidó cambiar el mapa otra vez, cabrón. Mira, sabés lo que deberías de hacer, ma. Hacé varios videos para subirlo rápido. Ahí te acaban de matar a este maje, ve. Esto, puta. Ahí está el... Ah, no, este estudio, ma. ¿Por qué recargas el arma cada vez que dispara? No lo entenderías. Estamos perdiendo. Juralo. Pendejo. Si en tu opinión no hubiera sabido. No, me entero. Eres tan pendejo que ni insultarte puedo. Allá va, maje. Tirale, maje. Pero las nalgas a mí. Qué desgracia sos. Coma mierda. Es que no mataron ni una vez, habla. Ey, maje, pero mate. Quedé en segundo lugar o en primero. La verdad no me fijé, pero... Pero quedé en un lugar. Uno de los dos. Lo veis que los primeros lugares habían sido bots. No. Con este maje habíamos ido en los dos primeros lugares. Ella huevo y la hacha me voy a llevar. No voy a ver sangriento. Vengo, vengo, violento. Ahí viene su puta, ¿eh? Ah, qué culero sos. Ah, huevete. Si huevete anda a rifle, maje. Pasado. Ahí está, mi maje. Ah, qué culero sos. Puta, el peor de la acción rápida. ¿Ya viste? ¿Ya viste? Ahí está el que era vergo, ¿eh? Toma, mierda. Pango, pango, violazo. Mira como dije Free Fire, que ahí no me están espiando estos culeros. Ella me ha salido una onda de Free Fire, toma mierda. Ah, Facebook, vale, mierda. Es cierto que hoy... Porque ahí está hablando de violinos sociales y me ha tirado prueba, denuncia. Es cierto que hoy retrasado, pero no tanto. Tengo mi dignidad. Tengo mi... ¿Saben que tengo un poco de dignidad? Minecraft. Ah, huevo. Minecraft. Minecraft sí, maje, pero puta. Free Fire, maje. O sea, tampoco. O sea, Free Fire es gratis, maje. O sea, todos los mancos les meten dinero, va. Pero Minecraft, o sea, desde el 2012 está vivo todavía. Ahí está, ese hijo de puta, anda a suyo, va. Ahí está, de maje. Guap puta. Están en el cráter. Pero fue la granada, ¿no? Por fin explotó una puta granada con los niños que estaban. Y nunca encontré el comentario que te hicieron, maje. ¿Qué comentario? Es el del video, maje. Dame qué video. Es un cabrón que puso un comentario, pero era un enlace a una página porno. ¡La gana! ¡Oh! ¡Gracias, amigo! ¡Oh, caray! ¡Ese sí me encharé! ¡Ah, es una granada, puto! ¡Sí! Y al mismo tiempo lo... ...lo nombré a sucustor del año. ¡Sí! ¡Oh! ¡Gracias, hijo de tu puta madre! No la pude haber hallado sin tu ayuda. ¡Ah, huevo! Ya tenía guardaje de como cinco años yo. ¡Me dijo que salga porno! No, yo tenía toda la lista, ma. ¡Toda la lista! ¡Venga, amigo! ¡Para esta cuarentena la necesitarás! ¡A la gran puti! ¡Tiene comentarios de esta mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hablando de Minecraft! ¡Ahí está Minecraft! ¡Micraft! ¡Ya ves! ¡Es que estos hijos de puta casi no me andan buscando! ¡Wow! ¡Micraft! 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 ¡Ah, pues no hay imagen! ¡No hay comentarios! Dice aquí, ve. ¡No! ¡Yo eliminé! ¿Por qué? ¡Porque me iba a chingar YouTube por la onda del porno! ¡Ah! ¡Esto va para personal! ¡Ah! ¡Esto va para el repartorio personal! ¡Ah! ¡Pero no te puedo comentar en este! ¡Y la noche de salud! ¡De soledad! ¡Tos cobrones! ¿Dónde están? ¡Por la espalda! ¡Ahí están! ¡Ahí le dispararon a este madre! ¡Hijo de puta! ¡Qué manco sos con pistola te mató! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué vergüenza! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Fue con pistola! ¡Más a mí no me mataron con pistola! ¡Más a mí no me mataron con pistola! ¡Más a mí no me mataron con pistola! ¡Dos veces de muerte! ¡Oh, vergüenza! ¡Pero mate, pendejo! ¡Mira ya tenés las otras mierdas, ve! ¡Tirá la bomba, pendejo! ¡Monosterote! ¡Ahí tirálas, ve! ¡Eso es puta! ¡Pota madre! ¡Eso no es! ¡Ahí está mi puta, ve! ¡Eso es puta! ¡Eso es puta! ¡Ja! ¡Ja! ¡Marito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí estoy! ¿Me preguntaste, pendejo? ¡El señor trabajador! ¡Soy un trabajador! ¡Ja! 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 ¡Jap! ¡Ja! 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 ¡ naprawdę...! ¡Ja! ¡Ahh! ¡Ah! ¡The Dios! ¡ sentence! ¡Ah! ¡Do 이야기를! ¡Kr El Cera estaba levantando, se dejando un colega punta, que supuestamente se levantaba con costes. Es que sea así, en costes. Con el chero del que andaba devaluando, se quedaba abriendo. El Cera se levantaba y ahora hubiese quedado abriendo un coste. Supuestamente se manejaba con el coste del año, y el coste muerto. Lo eché de lejos, vuelvo a buscarlo y iba. Es lo malo de lanzallamas que tiene que ser, literalmente quema ropa. Ahí está de su puta, eh. Ahí se lezcan los niños y la destruyeron. Ahí está de su madre. A mí no dice nada. Un chico hermano, él se le dio a tomar ropa. O sea, se pegó bien en las echolas de puta, eh. Y no le iba a preguntarle yo. Casi le pregunto. Casi le pregunto, señorita. ¿Cómo la creja no le cayó en el lego al cingo, eh? Gracias, si es de su puta madre. Casi le pregunto. Tengo ahí. Jajajaja. ¿Por qué le cayó en el lego al cingo? Ahí está de maje. ¡Córate de puta! ¡Que sugere mi culpa! ¡Ah! ¡ Unitil perdido! Ya, 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 ya. ¡Su salud! Llega el tiro de Hunter y dice le dió a su cara. Efraie. ¡No, eso es atrapa! ¡No de verdad, que agarre el brazo de Lustaborno! La Carta� hack y rápida. y volteé a ver y no había nadie gracias por su información gracias hija de su puta madre casi le pregunto casi le pregunto ¿te lo dijo ella o te contó no, le mandó la cartera cortalo y voy a subir otro para que no te cueste no hombre, no cuesta bueno, solo esta otra pues cortamos disculpa otra vez para que veas que los bots son mejores más que nosotros y son buenos para jugar pues los bots sacan en la cámara heroica pues la verdad si no fuera por los bots saliéramos verga que los bots tengan más estilo para matar a otra onda y siempre somos los que más matan de todos pues si, se andan arriesgando la vida a los pendejos mira, si andan arriesgando la vida a los pendejos no de verga, hoy vamos a poner un mapa más pequeño el tradicional ya, ahí está, arriba ya, valió madre el profe me dice que salga al pizarrón a resolver un ejercicio de matemática yo sin saber mi mierda camino al pizarrón aparte del video y del gameplay les estamos compartiendo memes también yo viendo el video mientras no veo el video le pregunta a su novia que edad tiene y ella responde la siguiente expresión 4 más 2 por 3 a la cuadrada ¿cuál es la edad de la novio? 22 años, 24 años, 16 años, 40 años yo no entiendo cómo Luis anda con ella igual que sale otro, ¿qué le dice? pero Juanito dice, le pregunta le dice, María, ¿cuándo hay el pie? le da el resultado a la ecuación de aquel que no es cuándo no mames, le pruebe, nadie te habla ahhh pero el tingo me dijo yo porque no tengo títulos de Chirato Bolivera no pasa ahhh jajajaja bueno, paja se que se muere de la mano ahhh 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 pendeo de estar ahí ahhh la perta fijo de zuta este puede ser así como el Carlos Dutti de móvil de que vas corriendo aquí p.j. y tirarte así, veis sin poder solo que tendría que correr por eso si vas corriendo si se puede si se puede lo p.j. se pendeo por la parte me di un solo de tirar la sed p.j. jajaja de que te repisaría hijo de jajajajaja Ya esta a punto de morir Descansa, corporacion, baja a punto de morir A la verga, yo con hacha mato Como vergas Ah, hijo de tu puta madre No la gracias, hijo de tu puta madre Es que se ve extremadamente grafico ¿Por qué no bajo? Esperate madre, me estaba inyectando, pero mona No, aqui esta el lioputa, eh Ah A la verga Eh, güey Ponlo a tu puta madre Después de acudir el video, completamente en silencio ¿Por qué? Por favor, si ustedes de la generacion de cristales A la verga Atengase Atengase a ver este video A ver esta vasocia Esta diarrea Del baile Pero si usted es fanático del bananero A la verga Toma mierdi Esos hijos de puta ahí esta escondido Pero si usted es fanático del bananero Ya esta preparado mentalmente A la puta A la puta Estos cabrones en la pantalla de carga me matan A la puta mierda Tres Tres seguidos Hijo de puta Tres seguidos Hijo de puta ahhh, verga a la verga, hijo de puta, cazada la verdad es que es el tipo, no me hagan la más torta ESE AMOR, VUELA A LA PUNTA híjole si le encuentro más que no te muevan eh, con un pelo mira ahi, si te dijera que es cosa que me vale verga que estuvimos a punto de preguntar ay de puta y atrás todavía, puso el que lo lea ah, vos fuiste ahora por lo menos, pero yo no se cambia turno jajaja hay imagen de borracha de clip club y por que no lo ves? no, no lo decían hay imagen, voy a tener una máquina voy a ver y la y